¡Somos los campeones de la salsa! ¡Somos los mejores del sol! ¡Como yo nadie te canto una huaracha! ¡Como yo nadie te llega al corazón! ¡Somos los campeones de la salsa! ¡Somos los mejores del sol! ¡Como yo nadie te canto una huaracha! ¡Como yo nadie te llega al corazón! Oscar dice que yo canto ¡Sabrosito! Rey Ruiz me bautizó ¡Penomenal! Celia dice que yo tengo ¡Azúcar! Yo soy un ciudadano universal Isaac dice que soy ¡Bien chévere! Alberto contestó ¡Camínalo! Víctor dijo que yo te enganché ¡Y entonces me cantó! ¡Como yo nadie te canto una huaracha! ¡Como yo nadie te canto una huaracha! ¡Como yo nadie te llega al corazón! ¡Como yo nadie te canto una huaracha! ¡Como yo nadie te llega al corazón! ¡Como yo nadie te llega al corazón! ¡Como yo nadie te llega al corazón! Si tú quieres que te quiera me lo dices Y si tú quieres un besito te lo doy Y te pido que jamás me martirices Que nunca menospreces lo que soy Yo siempre te regalo mi mejor canción Yo soy el que te brinda rumba y vacilo Y te digo humildemente Lo que dice la gente Conmigo no hay comparación Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol ¡Como yo nadie te canto una huaracha! ¡Como yo nadie te llega al corazón! Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol ¡Como yo nadie te canto una huaracha! ¡Como yo nadie te llega al corazón! ¡Como yo nadie te canto una huaracha! 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 Somos los capones de hacer, somos los mejores de ser, con el ticket y el negocio, y que así vamos a vivir.